Otoño llegó Otoño llegó Marrón y amarillo Otoño llegó Y hojas secas nos dejó Otoño llegó Marrón y amarillo Otoño llegó Y hojas secas nos dejó Otoño llegó Marrón y amarillo Otoño llegó Y hojas secas nos dejó Otoño llegó Marrón y amarillo Otoño llegó Y hojas secas nos dejó Marrón y amarillo Marrón y amarillo